Amigos de HispanoPost, hoy me encuentro con el colega y amigo Orlando Suárez. ¿Cómo estás Orlando? Bienvenido. Bien, muy bien. A nuestra oficinita porque vamos a comentar el resumen de lo más importante del mundo del espectáculo de este 2019. ¿Cuál crees tú que fue la noticia más importante del mundo del espectáculo venezolano durante este año? Bueno, yo creo que sin duda alguna el embarazo de la animadora Valeria Valle, sobre todo por la identidad del padre, del niño. Claro, por el que está involucrado. Por el que está involucrado. Enrique Capriles Radonsky, yo creo que en los últimos años se había convertido en un soltero muy cotizado, muy codiciado del mundo de la política. Ex candidato presidencial, ex gobernador, ex alcalde. Se le relacionó sentimentalmente con varias figuras públicas. Y sin embargo, no se sabía que hubiese una relación o una intención formal de la paternidad. Es que eso es lo que te iba a comentar. Nadie sabía que ellos tenían una relación. Ella, sin embargo, a mí sí me habían contado que ella había estado en algunas actividades. Porque tú sabes que Enrique hace como actividad social con comedores populares y ella había estado allí. Pero como estas figuras también se rodean de muchos artistas, muchos influencers, porque le gustan a la gente, yo pensé que algo hay. Pero mira, no. No, no había nada sospechoso. De hecho, por ejemplo, en Globovisión, donde yo trabajo, no se conocía de esta relación de Valeria con Enrique. Por eso, cuando trasciende la noticia, nos quedamos todos estupefacientes. Porque además, o sea, es un embarazo. No era cualquier otra cosa. Y averiguando, supimos que además la familia de él, que suele ser bastante conservadora, pues estaba feliz. La familia de ella también. Y vamos a ver qué para todo eso. Pero es que Enrique casi ya está cerquita de la media ocupón. Sí, total. Entonces, bueno, la mamá dirá, no, ni más o menos para cuando. Y en la belleza, ¿cuál crees tú en el ámbito de la belleza, que es un ámbito que gusta mucho en Venezuela, también en otros países, pero que digamos que en Venezuela todas las niñas quieren ser mises? ¿Cuál crees tú que es la noticia más importante? Bueno, yo creo que definitivamente la realización en nuestro país del certamen Miss Grand Internacional fue importante, un hito, porque contradictoriamente o irónicamente, después de un largo historial de triunfos en esta materia, en la materia de la belleza, de tener unos récords importantes registrados incluso en Guinness, en nuestro país nunca se había realizado un certamen de talla internacional. Había algunos de menor categoría, digamos, algunos que se habían producido en Mérida. Mis bikinis, ¿no? Mis bikinis, mis turismos, ¿de acuerdo? Sí, mis turismos, no sé qué, en Mérida, Barquisimeto, o alguno en Margarita y tal. Pero un certamen considerado, además, Gran Slam, no se había hecho en nuestro país. Entonces, el 25 de octubre se marcó un hito. Y eso que dijeron que la venezolana, que eso había sido un triunfo, que como había sido en Venezuela, entonces se lo dieron. ¿Tú crees que la corona de Valentina Figuera estuvo bien? Bueno, yo creo que al final siempre hay un sector del público que está inconforme con el resultado, sea cual sea. Porque es una materia muy subjetiva, en la que la subjetividad tiene una participación importante. Todos tienen sus favoritas y no ganan sus candidatas, entonces empiezan a decir que hay tramoya, que no sé qué. Yo, obviamente, sí creo que el hecho de que Venezuela fuera sede, y además ya estaba prácticamente negociado, que repitiera el siguiente año, pues de alguna manera pudo haber influido en esa decisión final, de alguna manera. Y yo creo que también hubo unas noticias que nos fueron tan agradables, gente que se nos fue. Por ejemplo, en Venezuela se fueron muchas personas, entre ellas Carmen Victoria Pérez. Fuera también se fue José José, José Camilo Sesto. ¿Qué te parece a ti que ha sido, digamos, la despedida del año que la gente más siente? Bueno, yo creo que en el ámbito nacional, el fallecimiento de Carmen Victoria Pérez es una noticia súper importante, porque, de repente, las nuevas generaciones no lo tienen como referencia, porque todos hablan de Maite Delgado, pero Maite Delgado, digamos, es de la escuela de Carmen Victoria Pérez. Hubo una maestra primero, porque si bien también hay unas pioneras de la televisión venezolana, como Cecilia Martínez, Ana Teresa Cifuentes y tal, Emma Moroso, personajes que conocemos por referencias, lo cierto es que la primera gran animadora de la televisión venezolana es Carmen Victoria. Además, ella estuvo activa en su programa de radio hasta el viernes antes de morir, por teléfono, porque ya estaba un poco enfermo. Sí, sabíamos que tenía problemas de salud, pero no creíamos que se fuera tan pronto. ¿Y qué te pareció todo lo que se desató después de que se murió José José? Lamentable. O sea, si tengo que utilizar una palabra, realmente lamentable. Creo que una figura de la talla de José José, con un legado artístico impresionante, de una proyección continental increíble, me parece que es muy triste que la familia no se haya puesto de acuerdo y que de repente primen unos intereses un poco oscuros antes que el hecho de que el público pudiera rendirle el tributo que se merece y conservar un poco la imagen que él proyectó. Claro, eso porque además fue un intérprete importantísimo. Yo la que más sentí fue la de Camilo Sexto, lo tengo que decir aquí. Sí, yo también me sentí muy afectado porque además recuerdo que hubo una época en que prácticamente todas las canciones que lanzaron eran número uno. Y no se las sabe todas, aunque uno cree que no cuando las empiezas a oír. Claro, en los karaokes hay material suficiente. Incluso yo conservo un LP de Éxitos de Camilo Sexto, una cosa arqueológica, con Éxitos de Camilo Sexto. Y cuando chequeas tú dices, wow, sí, es que todas las canciones sonaron hasta el cansancio y fue una gran figura a pesar de que como se retiró más o menos en los 80, 90, hay unas generaciones que no lo tienen como referencia. Pero fue de un éxito impresionante, un sex symbol, además protagonista del musical Jesucristo Superstar. O sea, una figura súper importante que yo creo que incluso ni siquiera en España la valoraron como era debido. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por venir. Este es tu casa, puedes venir cuando quieras. Y a ustedes, amigos, gracias por vernos. Recuerden, hispanopost.com ¡Chao!